¡Grooby! ¡Fibi! ¡Este no es el lugar para jugar a la pelota! ¡Cuidado! ¡Al final terminaréis rompiendo algo! ¿Por qué no dejáis la pelota y disfrutáis del museo? ¡Si os encantan los dinosaurios! ¡Pops! ¡Estás muy rara! ¿Estás bien? Niños, ¿vosotros sabéis qué le pasa? ¡No! ¡Señor de la pelota! Un camión Hoverboard Carrusel Brócoli Huevo sorpresa Un extintor Buen intento, pero creo que ahora está más cabreada Intenta cegarla con el flash Niños, ¿en qué creéis que tendría que transformarse Groobie para asustar a la momia? ¡No, Groobie! ¡En dinosaurio! ¿Qué hemos aprendido, niños? Nada de pelotas en el museo A Fabie le encanta su nuevo libro de dinosaurios Groobie, ¿sabes qué son los dinosaurios? Son animales que habitaban la Tierra hace millones de años Algunos eran herbívoros Y otros... ¡Eran carnívoros! Pero todos ponían huevos ¿Sabrías adivinar de qué dinosaurio es? Pops, ¿juegas a adivinar de qué dinosaurio es este huevo? ¿Qué tramas, Pops? Pops ha abierto un portal ¿Dónde lleva? Pops, ¿nos has traído a la era de los dinosaurios? ¡Estamos en el Jurásico! Esperad, niños Esto puede ser muy peligroso Menos mal que Groobie puede transformarse si lo necesitamos Aunque este brontosaurio parece muy simpático Esos de Rex no tanto Niños, mirad Y ese huevo es un huevo de dinosaurio como el del libro Y corre peligro ¡Groobie! ¡Haz algo! Niños, tenemos que poner el huevo a salvo ¡Tú puedes, Groobie! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre! ¿Cómo creéis que podemos hacerlo? Pops tiene una idea ¡Un pterodáctilo! ¡Eso es! Ahora podréis salvarlo y devolverlo a su nido ¡Muy bien, niños! Son como los de tu libro, Phoebe ¿Quieres seguir jugando? Y bien, ¿qué tipo de dinosaurios serán? ¿Brontosaurio? No, Phoebe, no pueden ser de brontosaurio Son enormes para vivir en esta pequeña montaña ¿Tiranosaurio Rex? No, Groobie, no pueden ser de T-Rex No pueden volar y sería demasiado complicado traerles comida a los bebés ¡Exacto, Pops! Son dinosaurios que vuelan ¿Sabéis ya de qué dinosaurio se trata? ¡Exacto! ¡Pterodáctilos! ¡Oh! Y piensan que eres su mamá ¡Oh, oh! ¡Ahí está su verdadera mamá! ¡Está muy agradecida! ¡Buen trabajo, niños! ¡Wow! ¡Qué día tan intenso, niños! ¡Es hora de irse a dormir! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!